Una alegría enorme que vuelvan los eventos, me encanta ir por el país haciendo eventos, así que súper feliz porque bueno, era como, uy, qué bajón que no se puede ir. Así que re contenta, lo que más me gusta es la gente, el público, su cariño, re lindo. Maru, recorres, viajas, ¿cómo ves esta Argentina en recuperación? Sobre todo con esto, ¿no? La gente con ganas de hacer la fiesta, la gente con ganas de pasear, de visitar, de asistir. La veo a full. Yo estoy viajando a Mendoza, que estoy ayudando a Conin todas las semanas. Y el aeroparque explota, todo el mundo viaja para todos lados. Todas las provincias, todos los vuelos están repletos, así que creo que el post de todo lo que nos pasó con respecto al turismo es buenísimo y la Argentina es divina. O sea, para donde mire es hermosa, así que está bueno que se aproveche. Mismo ahora los chicos desgresados en capital se van adentro del país, o sea que también está bueno porque siempre se iban afuera, es una forma de mostrarles el país. Me parece buenísimo. Maru, ¿qué sabes de la fiesta? ¿Qué conocés de la historia de esta fiesta del alfajor? Me han invitado otros años, hace bastante cuando he estado en otros canales. Y bueno, la verdad que para mí lo que me gusta es que el alfajor es como un ícono, ¿no? En nuestro país y está buenísimo que sea acá, como donde hay alfajores tremendos y una variedad enorme. Así que me parece que es como que es un rubro donde podés investigar y hacer un montón de pruebas, ¿no? El alfajor te permite todo y siempre salen nuevos y siempre... Identidad regional, ¿no? Porque viste que incluso peleamos con eso, el cordobés, el santafesino... No, no, el alfajor es lo más, es lo más. Y quién no se come el alfajor, ¿no? Hoy tiró un datazo el intendente en la apertura, dijo que es la golosina más consumida en la Argentina. Sí, la verdad que, bueno, capital, todo es bueno por alfajor, los boliches, los alfajores son fundamentales. O sea, no hay boliche en la Argentina, cafecito, que no tenga alfajor. Bueno, contame, ¿qué traes para la falda? Yo tengo un alfajor de pistachos, me encanta el pistacho, soy muy fan. Y bueno, es la masa de pistachos. El minuto final para saludar a la gente de Córdoba que te está viendo. Un beso enorme a todo Córdoba, me encanta, lástima que viene con poco tiempo, pero bueno, me quiero escapar hoy a la noche a conocer un lugarcito en los alrededores. Y bueno, disfruten mucho de esta provincia que es tan, pero tan linda.